hola hola estamos en un nuevo vídeo para todos ustedes que siempre están ahí esperando vídeos de nosotros agradeciendo ahí por el apoyo que nos brindan gracias por siempre estar conectado a través de esa gran pantallota que nos ven gracias por esa cajita de comentarios gracias por su like su vista y sobre todo por apoyarnos con los anuncios así que miren hoy estamos seguimos en la revuelva en lo barato en los semi 9 así que hoy les vamos a mostrar un poquito a continuación de la venta que hay a continuación de la que yo mostré es la que tenemos aquí ahorita tenemos licras para las que van allí o las que no van porque ya se pueden poner así pues un poquito de cada cosa aquí bueno para las personas que miran los vídeos va y este de aquí cerca y quieren este digamos algo pues aquí estamos para así que tenemos cosas baratas y están bonitas las cosas son camisas para muchachos así como para las que ponen licras y este digamos tenemos ropa aquí hay ropa que viene nueva y una que sí digamos ya es de la segunda porque hay una que sí ya viene este viene con todo el cartón porque están nuevas y están bien bonitos como para este frío que hay ahorita son este hay una con falda y estas son camisas y y y y y y así que ustedes están viendo ropa nueva esta no hay ropa de segunda porque esta si esta nueva si alguna viene ya que ya son digamos usadas este es un vestido esta bien bonita ya estas usando esta es una camisa esta bonita para ponerse con chua esta es una salva esta es una salva esta es una salva no pues ahí este verdad este esta mercadería no es mía pero le estoy ayudando una prima mía que ella ha mandado esta ropa esperando que la logre a vender pues porque ya para mandar una caja de alguien a veces cuesta es caro ajá y entonces pues yo me he tomado aquí el tiempo para mira esto este es un traje viene así veía está bien bonito es así está bien bonito y la ropa y la ropa si estaría bonita de imán que todos son hololifras camisas camisas así como para muchachos camisas así como para muchachos no la verdad que está bien bonita la ropa si está bonita fijate y sobre todo es ropa que dura gracias a dios ya le logré vender algunas cosas más que todo como para muchachos pero están bonitas las cosas esta es así es un top pero si es también bonita las cosas eso es todo Lorella gente es un traje mira yo estoy trabajando yo estoy trabajando yo estoy trabajando yo estoy trabajando y aquí estamos por si bueno bastante gente siempre pregunta y vienen aquí a veces entonces esto es todo eso lo que es digamos ropa usada pero también algunas nuevas estas ya son de las que yo he traído ya este ya este siempre bolsa también bonitas los bonitas este otro color ahí vienen haciendo igual que estas que yo y de estas miren traen este bolsa lo que son bolsa hay me acabo de medir una para vean como quieran me voy a medir una como no tengo la muñeca si ayer yo me estaban yendo hay una ropa miren como quedan estas estas traen lo que son bolsas ve traen bolsas quedan largas pero las que usan tacones no así quedan ve traen bolsa a los lados y estiran bastante yo este le pongo largo pero están así no pero no se ven en fe quedan bonitas tan bonitas una camisa en un solo fondo tan bonitas las faldas y estiran se adaptan al cuerpo de toda persona ve así es si usted quiere ropa de allá y ropa nueva también no para las patas en pleno video porque va a ser un gran como no tengo la muñeca entonces ya me la puse pero miren estiran un montón ve y están bien bonitas ve en este color y ya de esta en otro color ya estas son más pequeñas pero están bien bonitas bonitas esta igual a la que yo ando no no voy a pensar que es que la puse y la no voy a pensar que es la que yo ando porque ve aquí está ve como hay bastante esta es otra ve de las que me acabo de medir porque es un color como color mostaza ve tan pero bonitas y lo que me ha gustado la vez pasada traje va los mostramos en el video te acordaste pero no traían bolsa y estas traen bolsa también bonitas y eran únicas las que habían media docena traje eran únicas que estaban así con bolsa ve pero si tan bonita si bonita de estas traje media media nomás pero también esa está bien bonita esta bonita pero esta ya me la encargaron esta ya me la pidieron esta bien bonita ve esta es la primera que me encargaron pero la voy a mostrar porque esta pero si ya está encargado son colores bonitos de rosa se caeron una silla pongan este es otro color un color rojo mira tan bonita ve quedan bien calladitos este es otro color son más pequeños es que así que ahí estamos siempre esta es una cobija de esta traje tres mira pero ya vendí dos ya solo esta me quedó si está bien bonito el color para ponérselo una casa de esta traje tres pero ya vendí dos ya gracias a Dios traje lo que eran las mantas si traje una docena de mantas pero gracias a Dios ya las vendiste en la bolsa de los abuelos me no había agarrado yo de estas había traído mira y vos me las agarraste de estas había traído pero las vendí una docena traje ahora las traje y ya no tengo ni una también bonita también bonita como para tapar algo en la mesa son mantitas gracias a Dios ya las vendí todas siempre Dios me bendice verdad y gracias también a las personas que también me las compran porque ahí Dios también toca los corazones de cada persona a que me puedan comprar verdad y también muchas gracias también a todas las personas que bueno siempre están ahí apoyándote en los videos y muchas gracias también a la persona que te mandó para comprar lo que eran unas saceras y unas tasas estamos ahí que pronto vamos a o sea pronto va a venir la loción porque en eso estamos este muchas gracias también a ella verdad por esa compra que me hizo va a que Dios me la bendiga de una manera muy especial y si la loción va a venir como el juega primero Dios y a lo más que venga yo te la voy a hacer llegar a vos para ir las entre bien entonces verdad muchas gracias y muchas gracias también a todas las personas verdad de que siempre están ahí con esos comentarios buenos que sean malos varios nos bendiga de una manera muy especial y muchas gracias verdad todas a todas las personas de que siempre me compran mis cosas pues siempre Dios como le vuelvo a repetir Dios me bendice a mí no no es porque yo digamos tenga suerte sino porque Dios mira verdad esa es la necesidad de cada tiempo porque yo siempre he sido alguien de que me ha gustado pues ganarme mi dinero siempre pues desde ya tiempo yo siempre me ha gustado y yo le digo a cualquiera que mientras yo pueda pues yo siempre voy a andar ahí vendiendo ya cuando ya no pueda caminar pues ahí sí ya no no va a quedar fiesta pero mientras yo pueda pues ahí vamos a andar y ahí darás saluditos a todos de todas las personas que siempre están ahí pendientes que Dios me los bendiga de una manera muy especial a todos ahí así es así que nosotros dejamos hasta aquí este video sé que si usted quiere alguna prenda no importa de donde sea nosotros hacemos la entrega si hay bastantes personas para de que a veces bueno a veces le regalan también a otras personas bueno ahí está vos para cualquier cosa también yo a veces este a veces si le meto verdadero que son los comentarios pero a veces no algunas personas si les he respondido muchas veces algunas cosas pero otras no porque también este no no paso digamos viendo los videos así o viendo comentarios tampoco nada de a veces cuando se puede los miro también pero hay muchas gracias a todas las personas que comentan ahí verdad porque si hay bastantes personas que a veces lo aprecian así es que si usted es de las personas que pues quiere encargar algo para mandar a regalar a alguien por lo menos la contra que hizo la suscriptora nosotros estamos pendientes para ir a entregar esas cositas así que si usted desea comunicarse también lo puede hacer conmigo al más 503 76 36 85 22 y les digo pues la ropa está de buena calidad y sobre todo pues está barata así que bendiciones para cada uno de ustedes es